Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en La Cocina, con Virginia López. ¡Buenos días! Con el auspicio de... Desde que se cambió Aceite El Cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. Amor, ¿me puedo repetir? Cámbiate tú también a Aceite El Cocinero, desde siempre el experto en comidas ricas. Amor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy viernes ya, por fin llega el fin de semana. Así es que vamos a cocinar algo rapidísimo, algo que sea delicioso y que no nos complique mucho la vida. Porque ya vamos a empezar con buen ánimo este fin de semana. ¡Qué lindo! Gracias por acompañarme. Y quiero mandar, antes de nada, un saludo grande a toda la gente de las redes sociales. Que todo el tiempo nos pone ahí, me gusta. Hoy en La Cocina de Facebook tenemos muchísimos me gusta. Tenemos ya más de mil y tantas personas que todos los días están me gusta, me gusta, me gusta. Y a mí también eso me encanta. Así es que muchas gracias. Un besito a todos ustedes. Gracias por acompañarme todos los días. Y les cuento que esta receta, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un salteado de maduro con camarón. O camarón con maduro salteado. ¿Qué les parece? Cualquiera de los dos, de los dos nombres, nos suena igual de delicioso, ¿verdad? Espero que vean esta receta en nuestra web www.telerama.se. Ahí está el paso a paso y lo que usted necesita para hacer esta receta y que la pueda compartir con todos los que más ama. Recuerde que no tiene que esperar a la visita del papa para hacer algo rico. Hágalo hoy mismo. Que sus invitados especiales están ahí en la mesa esperándolos hoy en el almuerzo. Así que listo con esa buena recomendación y recordándoles también que ustedes pueden llamarnos al teléfono que aparece en sus pantallas 2863904. O nos puede escribir a la dirección de correo electrónico hoycocina arroba telerama punto ese. O si como mis amigas que me ponen me gusta, mis amigos también que me ponen me gusta en las redes sociales. Usted también hágalo a través de Twitter. Puedes retuitear nuestros platos arroba hoycocina ese. Y si es que quiere seguirnos en la página de Facebook, hoy en la cocina es la página de los fans de este programa. Pues gracias, mil gracias por acompañarme, como les digo, todos los días a cocinar. Así se hace más liviana la carga y mucho más divertido este momento. Así es que empecemos. ¿Les parece? Tengo ingredientes que le prometo. Le firmo. Usted va a la refrigeradora, abre y están ahí maduros. Bueno, maduros no se ponen en la refri, ya. Un plátano maduro. Tenemos zanahoria, cebollita, un poco de arroz blanco, que eso es. Entonces, imagínense, pan de cada día, el arroz en la mesa de los otros ecuatorianos. Y tenemos un poquito de maní, leche, ajo, comino, cebollita también y camarón. Este mismo plato lo pueden hacer con pollo, si es que no tienen camarón. Y todo bien, todo feliz. Así es que, bueno, empezamos calentando una sartén. En donde voy a calentar aceite al cocinero. Muy bien, porque es desde siempre el experto en comidas ricas. Para que este plato ecuatorianísimo le quede para chuparse los dedos, hágalo con aceite al cocinero. Desde siempre el experto en comidas ricas. Cámbiate tú también a aceite al cocinero. No esperes para mañana lo que puedes cocinar hoy. Echándole sabor con aceite al cocinero, todo te va a quedar mucho más rico. Aceite al cocinero, desde siempre el experto en comidas ricas. Ahora sí, bueno, calentamos como les dije ya mi sartén con aceite al cocinero. Bueno, yo por cuestiones de agilidad cargo una botella chiquita, pero es aceite del bueno, es aceite del cocinero. Así es que, listo. Vamos a hacer una fritura prácticamente profunda, o bueno, o sea, ni profunda, con nuestro plátano maduro. Recuerde que es importante sí echarle una lavadita al plátano también. Bien, porque aunque no nos comamos su piel, obviamente, uuuh, aunque tenemos un compañero que sí le gusta la piel del banano, ¿ah? Bueno, aunque no se coman la piel, pues ustedes tienen que lavarlo, porque por la manipulación, por todo el ajetreo al que se somete la pobre banana, pues siempre trae sus consecuencias, el no lavarlas, así que lávelas y luego las pelamos. Muy bien. Ahí. Me encanta. Siempre que veo plátanos maduros, me acuerdo de mi pequeña hija Victoria, le fascina el plátano maduro. Bueno, vamos entonces a pelar todo, todo, todo. Y vamos a hacer unos cortes, como a usted le guste. A ver, acompáñeme de regreso. Vamos al corte comercial y les muestro cómo a mí me gusta el plátano, así que ya ven. Maduro salteado con picante de camarón. Ingredientes. Dos libras de camarones. Dos maduros. Cuatro ramitas de cebolla blanca. Dos zanahorias. Una taza de salsa de maní manaba. Media taza de mantequilla. Perejil a gusto. Aceite del cocinero para freír. Aceite de oliva, cantidad necesaria. Sal y pimienta al gusto. Y arroz blanco para acompañar. Bueno, listo. Ahora sí para freír nuestros plátanos maduros. Acuérdense subir mucho la temperatura para que no le quede crudo por adentro, así que una vez que está caliente el aceite, si es que se le calentó demasiado como a mí, pues retira un momentito del fuego para templar ahí y de ahí sí le ponemos a freír al plátano. El plátano pues tiene una gran cantidad de azúcar, es bien dulce por naturaleza, así que imagínense, es como un lampreadito a lo manaba. Muy bien. Entonces, perdón. Ah, ya me dice cuántas porciones. Déjeme ver. Para mi mami, para mi papi, para... Unas seis porciones, ¿les parece? Montamos seis porciones con esta cantidad. Hay que contar cuántas bocas comen y para eso ahí estamos. Bueno, esto ya tomó un poco más de temperatura. Es claro, en frío. Tomó temperatura ambiente porque estaba bien caliente el aceite. Listo. Vamos a hacer unos chunks, unos pedazos grandecitos, para que luego mantengan su forma. Y si usted no los cocina en aceite bien caliente, le van a quedar así medio debiluchos, gelatinosos. Queremos que nos queden duros, firmes, pero por adentro tiernos y deliciosos, suavecitos, jugosos, dulces. Mmm, todas las propiedades que le puedo dar al maduro. Qué maravilla. Bueno, entonces dejamos que ahí estos señores, pues, se doren. ¿Y qué les parece si nosotros continuamos? Vamos a hacer el ají manaba, si es que... Bueno, ustedes, su eminencia. Si es de manabí, pues déjenme decirles, les respeto un montón. Qué rica comida de manabí. De pronto, recetas hay muchas. A mí esta receta me la pasó mi querida amiga Leonor Samaniego. Manaba Manaba, de chones, más choneña, que le quedaba riquísimo. Si es que una vez me invitó, la comí y dije, ay, 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 por favor, dame la receta. Claro que me hizo hacer unas cuantas penitencias o unos cuantos favores para que le pase la receta. Ah, porque era de la tatara tatara abuela. Ahí va. Bueno, ¿qué hacemos entonces para nuestro ají manaba? Este es el picantito que de pronto le van a poner si es que quieren. Y si es que no, todo bien. Ahí. Vamos a cortar el ají. Perdón, la cebolla. Igual pica, pero no es ají. Muy bien. Un poquito nada más. Vamos a hacer una porción, todo chiquito. Igual todo se va a licuar, así es que no se preocupe, no necesita ser ultra prolijo en el picado. Perfecto. Tenemos la cebolla por acá. Nos vamos con el ajo. El sabor le va a dar esta salsita de maní que le vamos a hacer. Perfecto. Picamos ajo. Un poco más. Ahí está. Un poquito más. Dos dientes de ajo, si es que quiere puede hacerlo con pasta de ajo. Y todo bien. Ahí está. Todo picadito. Todo chiquitito. Ya tengo mi sartén lista. La caliento. Vamos a ver cómo están nuestros maduros. Con un tenedor es la forma más práctica de darles la vuelta. Así no se le van a pegar ni quemar. Ahí está. Muy bien. Ya están ligeramente crocantes. Que no estén muy maduros. Valga la redundancia. El plátano maduro. Que esté en un estado de madurez normal. No queremos que esté la piel muy negra. Porque se le va a quedar deshecho prácticamente. Cuidado que vaya a ser este plato con maqueño. No le funciona porque es muy suave. La carne de maqueño es muy suave. Y es muy dulce. Entonces con esto vamos bien. Ahí está. Les dimos la vuelta. Están dorando. Voy a calentar un poquitín. Nada más. De aceite de oliva. Con mantequilla. Para hacer nuestra salsa de maní. Bueno, les voy a dar un consejo. Es hora de la limpieza. Australimpio. Es la empresa que se encarga de aquí. La limpieza del canal. Telerama. Y también de muchos espacios. A los que yo ya los he contratado. Son excelentes. Créanme. Hacen un trabajo espectacular. Mantenimiento integral. Limpieza de casas. Oficinas. Centros comerciales. Y todo lo que ustedes necesiten. Solamente contáctenlos al teléfono. Que aparece en sus pantallas. 2-8-10-365. Y ellos le van a dejar todo como nuevo. Como nuevo. Como nuevo. Como nuevo. Muy bien. Bueno, tengo acá mi cebolla. El ajo. Que se me dore un poquito. Sí. Me ayuda para este plato. Miren cómo están los maduros. Perfecto. Están ahí. Portándose bien los chicos. Haciendo un buen trabajo con su fritura. Bueno, eso está listo. Le voy a agregar entonces un poco de comino. Esto sí tiene regular cantidad de comino. Sal. Saladito. Pimienta. Pimienta. Y le voy a poner este momento. La pasta de maní. Que se mezcle todo bien. Que se infusione. Luego le ponemos leche. El ají. Y obviamente licuaremos. Nos vamos a corte comercial y a venimos. Sigue aprendiendo con nosotros en Hoy en la Cocina. Envíenos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico hoycocina.com Y síganos también en Facebook y Twitter. Huele delicioso este refrito. Bien manaba. Maní con cebollita. Comino. Ay, ay, ay. Con esto nos crece todo. Así es que por favor. A comer un poquito más de maní. De plátano maduro. Bueno, por lo menos para los que estamos en la sierra. Pues sí. Nos funciona. Esperemos. Ahí les cuento en unos meses más. Bueno. Les voy a dar un consejo. Piquis Alimentos de Confianza. Están en la Castellana y Segovia. Si usted vive por el sector de acá del aeropuerto de la Ciudad de Cuenca. Y si es que no vive por acá, pues váyase para El Delicato. El Delicato está en la Avenida 10 de Agosto y Francisco Moscoso Esquina. Un lugar increíble con una variedad muy rica de embutidos, piquis y otras golosinas más. Piquis Alimentos de Confianza. Ahora sí. Tenemos nuestra pasta de maní ya sazonadita. Le pueden poner achiote o manteca de color si es que gustan. Quedaría muy bien. Bueno. Leche. Ahí. Y vamos a poner un poquito de ají. Si quiere ponerle un ají entero, póngale. El picante le voy a dejar a su elección. Yo voy a poner un poco de salsa de ají. Uy, uy, poquito nomás, poquito nomás. Si no, por acá me fusilan. Ahora sí. Listo. Esto regresa para acá. Miren, ya está cremosito. Si quiere comerse solo así, con papitas, ya es una golosina. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro salteado de camarón. Obviamente luego le incorporamos la salsa de maní y el plátano maduro. Lo que haré es picar grueso. Me encanta esta cebolla, mi querida que ha comprado. Está muy bien. Listo. Y hasta así le podemos cortar así en larguitos, para que se vea mucho más bonito cuando vamos a comer. Mire usted. Perfecto. Un poquito más. Vamos a poner también la parte verde. Un poco de la parte verde. Así, grueso. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Vamos a calentar entonces nuestra sartén o wok con un toquecito de aceite. Si usted quiere retirar el extra o el exceso de aceite en donde estaba frío, en donde decía la fritura del maduro. Estoy hoy día con la risa un poco rara, discúlpenme ustedes. Estoy trabada, lo que pasa es que las emociones, las emociones del cariño, pues ahí está. Bueno, dejamos eso que suceda por acá, que se caliente. Vamos a poner el camarón, el cual ya está previamente lavado, retirado de su piel, desvenado. No sé si ustedes recuerdan cuando hace años, pues se decía que el camarón era, si es que no estaba retirada su vena, con su piel, que no son más que los intestinos del camarón, pues por poco y ustedes iban a morir. Pues que era veneno. No, nada, simplemente es por estética, por comer un producto más limpio, ¿sí? Ahí estamos. Que se saltee el camarón. Mire usted, mire usted. Lo rico que está, ponemos un poco de sal. Vamos a echar nuestra cebollita. Allá, eso es. Me voy a dedicar a rallar un poco de zanahoria. Esto le va a dar color. Si es que quiere incorporar algún otro vegetal, pues póngale. Si quiere ponerle col picadita, quiere ponerle un poco de rábano, quiere ponerle un poco de cebolla puerro. Va a quedar muy, muy bien. Vamos a ponerle un poco de zanahoria. ¡Listo! Le ponemos ahí a la cebolla. Ahora sí. Creo que estamos casi, casi listos para terminar de armar nuestro plato. Cuando ustedes vean que ya cambió de color el camarón, o no menos la mayoría ya se volvieron así más coloraditos, le vamos a poner la mitad de la pasta de mañil. La zanahoria. Y dejamos que se terminen de cocinar los camarones. Un minuto más y estamos listos para emplatar. Les voy a dar un consejo de la belleza. A la hora de vernos lindas. ¡Ajá! Marcel Franz, el lugar donde encuentran los mejores profesionales. Como les conté, tienen ahora unas membresías VIP para que sea su plato súper preferencial, para que cuando necesite sea atendido al instante y sobre todo con los beneficios únicos que solamente Marcel Franz le va a otorgar. Marcel Franz, los expertos en belleza, están en la Remigio Crespo 421, sector de la pista de bicicross. Bueno, está listo mi camarón. ¿Qué nos falta? A ver. Maduro, por supuesto. Revolvemos, rectificamos la sazón y venimos enseguida. Maduro salteado con picante de camarón. Ingredientes. 2 libras de camarones, 2 maduros, 4 ramitas de cebolla blanca, 2 zanahorias, 1 taza de salsa de maní manaba, 1 taza de mantequilla, perejil a gusto, aceite del cocinero para freír, aceite de oliva a cantidad necesaria, sal y pimienta al gusto y arroz blanco para acompañar. Quiero agradecer su sintonía porque nos ven como les digo siempre a través de la señal de Telerama, como nos sentimos de apapachados con ustedes más cerquita. Siempre a través de la pantalla podemos compartir recetas, consejos y buenas, buenas chaves, la verdad, gracias por acompañarnos todos los días a través de la señal de Telerama que llegamos a todo el Ecuador. Un beso a todos los ecuatorianos, a todos, a todas y a toditos también. Bueno, vamos ahora sí a emplatar, pues no puede faltar. Si me dicen que eso debe faltar, así como nos decían cuando éramos niños, cocacho con arrocito, con arrocito le vamos a poner ahí a nuestros maduros, salteados con camarón. Díganme que no está espectacular, patito, un aplauso por favor para mí. No, no. Ahí está. Pero claro, pues si uno mismo no se, no se aplaude, entonces quiere. Ahí estamos. Bueno, con esto sí, oda a la cocina manaba. ¡Feliz, feliz! Un poquito más de cebollín, siempre viene bien. Ahí estamos. Voy a poner nada más un toquecito de mi ají manaba. Aquí, sobre el arroz. Ahí está. Esto es chévere. Ramita de perejil. ¡Quieta! ¡Quieta! No se queda. Ahí va, ahí va. No. No, no. Es que eso no quiere. No hay como forzar a la madre naturaleza. Ahí vamos con otra. ¿Ya ven? Está así queso. Vamos a comer. Ahí. De ladito se ve más bonito. Un beso. Buen fin de semana. Disfruten de la vida. Agradezcan por cada momento. Porque de verdad no sabemos si nos vemos el lunes, pero bueno, Dios mediante, aquí estaremos. Un besito. Chao. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9 horas 30 en Hoy en la Cocina. Con el auspicio de Desde que se cambió Aceite el Cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. ¿Me puedo repetir? Cámbiate tú también Aceite el Cocinero. Desde siempre, el experto en comidas ricas.